hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar una figura del universo maliopony y se trata en esta ocasión de una figura de la película maliopony a u generation y bueno de hecho de hecho esta es precisamente como yo ya dije de la película u generation que inició hace casi dos años la nueva g5 que como todos sabemos que tiene como novedad que continúa en el mismo que la continuación de la que es la continuación de la misma historia de la g4 sea de maliopony la magia la amistad y que ahora transcurre con la serie deja tu marca o sea make you mark y que también tiene una serie paralela llamada cuenta tu historia cuyo título original se llama tell you tale y bueno en esta ocasión vamos a revisar a una de las princesas reales precisamente de la g5 en esta ocasión de la pegaso pipe petals precisamente precisamente y bueno ahora sin más que decir vamos a revisar la figura de pipe petals versión movie friends de la película maliopony a u generation g5 bueno acá pueden verla bueno como yo ya les dije está la princesa pipe petals precisamente de la g5 maliopony y bueno como todos a como todos sabemos bueno como todos sabemos pipe petals es la es la hermana de de otra integrante de los main de los main five que como sabemos se llama e así se llama el grupo de así se llama el grupo de protagonista de la g5 main 5 pero se va a volver a llamar main 6 ya que para la segunda temporada de make you mark y también para la segunda temporada que está transcurriendo ahora de tell you tale, ahora vuelven a ser main 6 porque como sabemos se incorpora al elenco de protagonistas misty misty bride bueno, no, misty y algo se llama por favor díganme en los comentarios de este mismo video review cuál es el nombre completo de misty que se incorpora que se incorpora a los protagonistas de la g5 que además es referencia a fluttershy y bueno y también quería decirles también que bueno, voy a descartar completamente decirles los datos de pipe petals porque ya todos ya hemos revisado otras figuras de pipe petals anteriormente en este canal así que en esta ocasión no les voy a decir los datos y bueno bueno, acá pueden verla bueno, podemos ver que su cuerpo es de color rosado bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que tiene detallados sus ojos en color verde tiene detalladas también sus pestañas y sus cejas no se le ve mucho el ojo derecho porque la melena la... el largo de la melena le estorba también no solamente para ver le estorba un poco no solamente para el ojo sino que también para la ceja y bueno tiene simulada su nariz y su boca bueno, podemos ver que tiene cubiertos sus pezuñas sus cascos precisamente bueno, podemos ver que tiene simulada sus alas ya que como todos sabemos es una Pegaso igual que Sam's Thor que es su hermana mayor y bueno bueno, podemos ver que su cabello de color es de color morado oscuro al igual que su cola su Cree su Cree su melena es de color de color morado oscuro y su cola también también tiene simuladas sus orejas como ustedes pueden apreciar muy, muy bonita esta figura bueno, podemos ver que la figura precisamente tiene articulación la cabeza tiene articulación completa bueno y también puede hacer estas poses esta figura también puede hacer estas poses bueno y podemos ver que la cola también tiene movimiento también tiene y también tiene no no se le puede no se le puede doblar así que si se la doblo la puedo romper así que puedo solamente girarla bueno y acá podemos ver su Cutie Mark que como sabemos es una nota musical que tiene una corona entremedio como ustedes pueden apreciar ya que como sabemos es princesa como yo ya le dije al igual que Cyper Storm en la película y en la y en la serie y en las series animadas de Make You Mark y Tell You Tale y bueno y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Maliuponi o sea a todos los Bronis y Pegasister como yo se los recomiendo 100% y bueno también quería decirles que bueno esta figura me costó como 4.990 junto con el Ferrari Roma que ya he revisado anteriormente en la juguetería Irion la compré esta figura y también la compré como regalo de cumpleaños precisamente y bueno también decirles que también decirles que me gustaría que apareciera por ahí una figura precisamente de Misty espero poder tener algún día una figura de Misty también de esta serie de esta G5 Maliuponi y también me gustaría tener una versión alicornio de San Star Scout algún día así que espero que en algún momento aparezcan o en el Persa Bio Bio en alguna juguetería especializada en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chau 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 chau